Se llamaba Kit Carson, era de Tennessee. Desde Dakota conocieron su furor y en la montaña, hizo justicia con su honor, no volverás, Kit Carson, no volverás al Tennessee. El sheriff de Montaña, encomendó, buscaron al valiente por los valles de Oregon, pero Kit Carson, hizo justicia con su honor, no volverás, Kit Carson, no volverás al Tennessee. Así, un robot de canado, a nuevo lo llevó, se pasea a las montañas reclamado por su honor, pero Kit Carson, al Tennessee ya no volvió, no volverás, Kit Carson, no volverás al Tennessee. En las montañas, murió Kit Carson, no volverás ya nunca al Tennessee, al Tennessee. ¡Qué fácil es el amor! ¡Qué fácil es el amor! Un, dos, éramos dos, hombre y mujer, que vaya tan sin traíso. Un, dos, éramos dos, y fuimos tres, por el amor que es fácil, será el amor. Un, dos, éramos dos. Y fuimos tres. Eso es. Nada después. ¡Qué fácil es! Un, dos. Un, tres. Y fuimos tres, por el amor que es fácil, será el amor que es fácil, será el amor que es fácil, será el amor que es fácil. Un, dos. Un, dos, paraíso. Un, dos, éramos dos, y fuimos tres, por el amor que es fácil, será el amor que es fácil. Un, dos, paraíso, paraíso. Noche triste, solitaria, luna llena de nostalgias El invierno ha llegado y el sol no va a salir Más el canto de mi alma dice así Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve, que te espero, que te espero, que te espero Quiero decirte algo que tú tal vez no lo sepas Me siento decepcionado y atormentado por ti Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve, que te espero, que te espero, que te espero Mi corazón me dice, mi vida yo te quiero tanto Y si no me quieres tú, yo moriré de amor Siento que todo mi ser se estremece al escucharte Y siento que toda mi alma te desea ardientemente Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve, que te espero, que te espero, que te espero, que te espero Mi corazón me dice, mi vida yo te quiero tanto Y si no me quieres tú, yo moriré de amor Primavera, 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 primavera Siete besitos, siete besitos, pa, 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 pa Siete besitos, pa, 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 siete besitos y un solo amor Con un besito me entusiasmaste Con dos besitos me trastorné Con tres besitos me enamoraste Con cuatro besos ya claudiqué Con cinco besos te di palabra Con seis besitos la firma a ti Con siete besos cuento de nuevo que me perdí Siete besitos, pa, 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 siete besitos y un solo amor Siete besitos, pa, 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 pa Con tres besitos me enamoraste Con cuatro besitos ya claudiqué Con cinco besos te di palabra Con seis besitos la firma a ti Con siete besos ya no me acuerdo Cuento de nuevo que me perdí Siete besitos, siete besitos, pa 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 Siete besitos y un solo amor Algo ha cambiado dentro de mí Es algo hermoso, tan dichoso Ese es tu amor Algo ha cambiado dentro de mí Bendigo mi suerte de quererte con el corazón Yo sentí llegar el cambio mágico de tu realidad Debes sentir y qué felicidad el tenerte junto a mí Algo ha cambiado dentro de mí Bendigo mi suerte de quererte con el corazón Algo ha cambiado dentro de mí Bendigo mi suerte de quererte con el corazón Algo ha cambiado dentro de mí Con el corazón El corazón Bendigo mi suerte de quererte con el corazón Bendigo mi suerte de quererte con el corazón El momento llegó El momento llegó De que te juegues sonriendo tu vida y honor Oyes el eco incierto de tu corazón Mientras que el ruedo cubierto de sol Te da trágico el camino Te da trágico el camino triste destino Del más allá Hola, hola y hola Viva el matador Hola, hola y hola Viva el matador El clarín ya sonó Y en el ruedo brillante de luz y color La gran mancha rojiza la arena tiñó Mientras que miles de voces se oyó Con pánico grita el nombre del gran barbero Que no volvió Hola, hola y hola Hola, hola Ha muerto el matador Hola, hola y hola Viva el matador Hola, hola y hola Viva el matador ¡Valá! 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 Los claveles, pondría en tu pelo, tanto que he soñado con tenerte, tanto que he sufrido por amarte. Por que tus ojos tan profundas, no les dañan mis penas, dueña del alma mía, sueño en él, en sueño de tenerte, y busco en el oriente, y en la guitarra mía. Una canción, coplas de amor, como gritaro te amo y te sueño, y quema mi pecho ardiente amor. ¡Ale! Cuando en la noche, el ángel venga y me diga, llegó, hermano, llegó la hora, apróntate a partir, te llama Dios. Cuando en la noche, el ángel venga y me diga, llegó, hermano, llegó la hora, apróntate a partir, te llama Dios. Quiero partir sin pena, remite de estar conto, mi señor. De la noche, mi señor. De la noche, la noche, estaba conto, mi madre, me diga, de todo el mal que aprima el corazón. En su quebranto, el alma irá implorándole perdón, oh, hermano. Vendrá la hora, apróntate a partir, te llama Dios Su, su único anhelo será partir sin pena y sin temor, oh hermano Vendrá la hora, apróntate a partir, te llama Dios Quiero partir sin pena, permíteme estar pronto, mi Señor Déjate me redimar del mal que está en el corazón Moliendo estoy mi café Moliendo estoy mi café Capecito Moliendo estoy mi café Estoy moliendo mi café toda la tarde, estoy pensando que tú estás mi amor lejos de aquí Y voy mezclando mi café con tu recuerdo y estoy deseando que el café te traiga a mí Estoy mirando mi café que gira y gira Estoy deseando que tú estás mi amor cerca de mí Sigo moliendo siempre así, así al recordarlo Estoy mirando mi café, te miro a ti Y moliendo café pasan los días y cada día igual tú no vuelves Y moliendo café yo pienso en ti Estoy moliendo mi café toda la tarde, estoy pensando que tú estás mi amor lejos de aquí Y voy mezclando mi café con tu recuerdo y estoy deseando que el café te traiga a mí Estoy mirando mi café que gira y gira Estoy deseando que te estés mi amor cerca de mí Sigo moliendo siempre así, así al recordarlo No estoy mirando mi café, te miro a ti Moliendo estoy mi café Moliendo estoy mi café Moliendo estoy mi café Capecito Moliendo estoy mi café 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 En la calle de mis recuerdos, en la calle de mis nostalgias En esta calle te recuerdo, vuelves a mí, a mi corazón Oh no, no quiero pensar que todo aquello terminó Oh no, no, no quiero pensar que ha muerto aquella que me era de amor Soñando voy con mis recuerdos, ahora que soy yo En esta calle caminando, dejó mi vida y mi corazón Oh no, no quiero pensar que todo aquello terminó Oh no, no quiero pensar que ha muerto aquella que me era de amor Con estas penas en el alma, vamos, se va dejando mi ilusión Vamos, vamos, y en esta calle de mis recuerdos Me esperará, me esperará, me esperará, me esperará siempre el corazón Silvando un pox, corrí París, con la ilusión del que vive feliz Y te encontré en la ruta de las champs de lices Por fin te hablé, te vi, me enamoré En la ruta de las champs de lices En la ruta de las champs de lices La vida cruel nos separó Sin querer nos dijimos adiós Sin querer nos dijimos adiós Te buscaré en la ruta de las champs de lices Llegaste al fin Llegaste al fin Me declaré, me declaré Dijiste sí, yo también te querré No olvidaré Esa ruta de las champs de lices Llegaste al fin Me declaré, me declaré Dijiste sí, yo también te querré No olvidaré No olvidaré que tu cariño Siempre tu cariño Sólo tu cariño será Bajando más puerto hay sed Sobre las bestias hay nieve Sobre los ponchos también Tropillas de cari blanco Bajando pa' puerto hay sed Sobre las bestias hay nieve Sobre los ponchos también Tropillas de cari blanco Bajando pa' puerto hay sed Sobre las bestias hay nieve Sobre los ponchos también Sobre las bestias hay nieve Sobre los ponchos también Sobre las bestias hay nieve Sobre los ponchos también Ese camino aqueste de la montaña Que tantas veces juntos nos dio reír Sabe cómo se mueren las esperanzas Porque me ha visto triste pasar sin ti Si alguna vez en tu pecho ayayay Mi cariño no lo abrigas Si alguna vez en tu pecho ayayay Mi cariño no lo abrigas Mantelito blanco de la humilde mesa En que compartimos el pan familiar Mantelito blanco hecho por mi madre En horas de invierno de nunca acabar Tienen tus dibujos figuras pequeñas Avesitas locas que quieren volar Las guardó mi madre en aquellas noches Que junto a mi cura me enseñó a rezar Con estos recuerdos viviendo en mi alma A ti de querido no podré olvidar